Cuando significa la posibilidad de poder aprovechar mejor ese espectro. Yo me di esa sentencia y nada más quisiera terminar con esto. Incluso en el caso de la radio digital, que además también se escogió un estándar en el que lo que se priorizó fue la alta, la high definition, no no high definition, sino la high fidelity, la alta fidelidad, el live que ahora se va a poder escuchar una M como un disco compacto. Yo no sé para qué le sirve eso a una comunidad indígena, por ejemplo, pero bueno. También tiene la posibilidad de hacer multiprogramación. La propuesta de la propia empresa productora de la tecnología era, y así se la hizo la propuesta al Senado, al propio órgano regulador y a varias organizaciones, es puede haber uno, dos canales y el tercer canal es para un medio público. No tercer canal, la tercer señal es para un medio público o para un medio comunitario, algo que se está haciendo también en otros países. Pero acá no entiendo, entiendo que el marco legal con el que tiene que funcionar la autoridad reguladora no es el mejor. Entiendo que faltan dientes, que faltan condiciones para que pueda poner leyes, reglas antimonopolio, etcétera, pero tampoco vemos una voluntad y una perspectiva de política pública para equilibrar asimetrías, sino para darle más a los que ya tienen de suyo más. Claro, yo quisiera ponerlo como en un término metafórico para que la gente lo entienda, pues literalmente con peras y manzanas y en este caso con un pastel. El gobierno ya le había dado un pastel a Televisa y a TV Azteca para cada canal, era un pastel. Y antes así era la cosa, se servían pasteles. Ahora la nueva posibilidad es que ese pastel se puede rebanar. Y hay seis rebanadas y entonces lo que es inconcebible es que Televisa y a TV Azteca se quieran comer el pastel completito, cuando ya se rebanó y el Estado les podría exigir o pedir o reservar que una de esas rebanadas se la dé o a los indígenas o a las mujeres o a las comunidades de algún otro tipo como las ONGs y demás. A eso es a lo que no le ha querido entrar la autoridad y por la autoridad no nos referimos a Gonzalo, que parece que aquí es el villano de la telenovela, sino a las condiciones legales del Estado y el Estado somos todos, pero el Estado en cuanto al poder es los senadores, los diputados, los órganos reguladores y por supuesto también los gobernantes que forman parte del poder ejecutivo del que está Gonzalo. De manera que está del lado de los villanos, pero no es el villano, es el rostro que le toca nada más aquí. Sí, oye, nada más una… bueno, dos aclaraciones que yo creo que son fundamentales. Mira, una es efectivamente no tenemos pensado, nosotros que somos los que hacemos y los que de alguna manera nos toca ahora permisionar y concesionar al espectro, acabarnos el espectro radioeléctrico en televisión y radio comercial, precisamente todo lo que estamos planeando, siempre conservando una parte para toda la parte permisionaria, cultural, etcétera, eso lo tenemos perfectamente bien detectado. Y pensamos como Estado, porque digo, y digo, más ahí en mi doble carácter de comisionado y de abogado, pues digo, no creo que el camino sea decir, oye, a ver, yo ya te di algo, te lo di bajo otras circunstancias y te quito una parte para que entren otros. Pensamos que con lo que hoy en día tenemos, esos otros pueden entrar en condiciones suficientes. Un poco yo me iría a esa parte, porque es precisamente lo que decían, es el modelo y la legislación con la que nos tocó estar. O sea, tú nos dices, sí hay un guardadito. Claro. Y la otra parte es en relación a la sentencia del ministro Góngora, quien además tengo el gusto de, como casi todos los ministros, de conocer muy bien, porque parte de mi labor es precisamente estar ahí defendiendo y viendo las cosas en la Corte. Y efectivamente el ministro Góngora y la Corte, cuando habla en su voto particular de la multiplicación de los peces y los panes, se refiere exclusivamente a los servicios de telecomunicaciones, no a los de radiodifusión. Esa es una parte bien importante, porque aquí se están confundiendo. A ver, lo que dice la sentencia de la Corte y lo que dice el voto particular del ministro Góngora es que cuando dejan inválidos los artículos 28 y 28 y fracción, que hablaban de que se daban de manera automática los servicios de telecomunicaciones a los concesionados de radiodifusión, lo que dicen los ministros en su sentencia es que eso causaba un estado de discriminación respecto a la parte de telecomunicaciones, porque ellos los tenían que concursar. Entonces, decían, vamos a declarar esa porción inconstitucional y por eso se eliminan esos artículos, los artículos 28, creo que era 28 bis, algo así, o 28 A, no me acuerdo cómo los identificaron, y todos esos se expulsan del orden jurídico nacional. Pero la Corte jamás se refiere al multiplexeo, la Corte se refiere única y exclusivamente, y particularmente en el ejemplo de los peces y los panes, a que lo que dicen es, oye, no pueden dar más servicios, como son los de telecomunicaciones. Lo que nosotros hemos dicho, porque ahí está el fenómeno de la convergencia tecnológica, que es una realidad tecnológica, es que decimos, el día que cualquiera acceda a un servicio de telecomunicaciones, que por la naturaleza que sea, tenga concesionada una banda de frecuencias, ahí sí, como bien señala Aleida, lo tiene que pagar, o en su caso también, en el caso de que no lo tenga, lo tiene que concursar, conforme está hoy en día estructurada la legislación. Pero digamos que en todo eso sí hemos sido muy cuidadosos. Una cosa es los servicios adicionales de telecomunicaciones, y lo otro que es como nosotros lo hemos visto y pensado es que si pueden utilizar el espectro radioeléctrico, de mejor manera lo hagan. Y yo les repetiría, las tomas de nota que se refiere a ella, no se refieren a ninguna de estas dos televisoras, se refieren a televisión permisionada, que desde luego las otras también lo pueden hacer, lo pueden hacer todas. Pero ahora, hoy en día, quienes más han acudido a tratar de solicitar esta, digamos la utilización de este derecho que tienen para utilizar mejor el espectro y aprovechar al máximo las ventajas de la capacidad digital, ha sido la telepermisionada, que es la cultural y la estatal, y qué bueno que lo estén haciendo, eso lo vemos además con muy buenos ojos. Y decir un poco de lo que decían de medios públicos, pues digo, hoy en día de los que tenemos un poco la división es, tenemos el Canal 11, que ustedes saben que es muy importante, 23 permisos otorgados, un poco de lo que decía Leida, a gobiernos estatales y del Distrito Federal, por ejemplo. Tenemos 30 permisos a universidades y patronatos, y seis concesiones a la sociedad con la participación de los gobiernos, que digamos que son los casos más peculiares, como señalaba yo el caso del Canal 22. Y yo creo que estamos poniendo nada más mucho interés, como ellas decían, y sí, créanme que somos bien sensibles a eso, a precisamente ver todas estas nuevas formas, y sabemos que no es la única opción la televisión comercial, es muy importante, tiene sus propias reglas, y por el otro lado también parte del espectro se dedica a toda la parte que tiene que ver con este tipo de televisión cultural y decir, bueno, no sólo es dar nuestro punto de vista, sino que de todo lo que nos han dicho aquí y que nos dicen ellas, que además siempre han sido bastante cercanas a la comisión, siempre las hemos escuchado, digo, a través de los años nos conocemos desde hace mucho tiempo, pues que sepan eso, siempre todo eso que nos transmiten y nos dicen, pues buscamos cómo tratar de darle cauce bajo lo que nos permite la legislación, que ojalá y con el tiempo vayamos migrando a una legislación mucho más abierta, moderna, pues como todos deseamos. Pues lamentablemente en la televisión el tiempo se termina y nos quedan únicamente 10 minutos, así que le voy a dar a cada uno de ustedes tres minutos, si les parece, para que vayamos concluyendo. Aleida. Sí, tiene razón cuando se refiere a lo de telecomunicaciones y lo del voto de Góngora, pero tampoco está especificado en esa multiprogramación que no puedan dar servicios agregados. Es decir, está dado de una manera demasiado flexible para nuestro gusto. De cualquier manera, tampoco se han hecho acciones afirmativas que permitan equilibrar más las asimetrías. Y la otra es que en realidad en este país difícilmente tenemos medios públicos. Hemos tenido medios estatales. Mientras no tengamos más equilibrio en los órganos de gobierno, lo que tú mencionabas al principio, participación de diversos sectores de estos medios, mientras no tengan independencia, autonomía editorial, independencia operativa, pues difícilmente van a ser en un modelo público. Gracias.